Así es como vamos a arrancar una vez más en este día Miren, el día de hoy vamos a estar preparándoles algo bien rico, bien delicioso Para que ustedes lo disfruten Y si gustan hacerlo, prepararlo en casita y ya saben Vamos a hacer una birria mexicana, el estilo casero Miren, para comenzar vamos a ir mostrándoles Que es lo que vamos a utilizar el día de hoy Todos los condimentos por aquí los tenemos listos Aquí tengo unos 12 chiles guajillo, verdad Tengo cilantro, eso va a ser complemento Tengo la salecita, miren Y aquí tengo diferentes clases de condimentos Tengo un poquito de pimienta, pimentón, cominos, un poco de orégano Y por este lado tenemos unos ajitos Tenemos hojas de laurel, un pedazo de cebolla Y lo demás sigue, que sigue Pues ya tenemos para la salsita aquí Un tomatillo milpero Y con sus chilitos hay que, bueno depende de lo picosos que lo quieran, verdad Y sin faltar los limones Y por ese lado también algo bien importante Que le va a dar buen sabor a su birria Es el vinagre Ay caramba, una carne bien fresca, miren Es diez millos en trozos O chacrol, como ustedes lo quieran pedir En su carnicería Predilecta, verdad Este pues si Así es como vamos a dar inicio Ya mi agüita la tengo también por este lado ya Ya casi va hirviendo, miren Ahí va, ahí va Pues si, ya estamos en lo dicho Miren, ahora si Vamos a darle pues Vamos a comenzar a partir esta carnita Por ahí así Pedazos, pedazos grandes para que Amarre y amacice bonito Miren Quiero por ahí así Ya una vez que Cuando está bien cocidita esta carne Pues se deshace, no Se hace, miren Miren esos trozos están A la perfección De aquellotas Bueno, pues vamos a continuar pues Y vamos a darle Ahí estamos racita Ahí está, miren Ahí quedó Creo que ahí está, ahora sí Listo Ahora sí la ponemos por aquí Una vez que ya hemos lavado la carnita Muy, 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 muy bien Miren, ahora sí Ya mi agüita está Muy, este, bien caliente, caliente Y ahora sí Va la carne Va lo bueno Ahí está Este tipo de carne 10 millos O esté En trozo Está perfecta Para la birria Ahí está Miren nada más Y va quedando Ahí está, miren No, no Nos va a quedar Bien de aquellotas Esta birria Van a ver, van a ver Ya, ya verán Vamos a continuar pues Y por ese lado Ya saben Recuerden En siempre Utilizar las hojas de laurel Porque las hojas de laurel Es lo que le va a dar sabor A esta birria Miren Más o menos son Depende Unas 6, 7 hojitas Para esta cantidad Esas son más de 7 Porque están bien pequeñas Ahí están Las hojas de laurel Miren nada más Cómo se va mirando aquí Ahí está Y le vamos a poner Un pedazo De cebolla ¿Verdad? Y pues ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Para ponerle La salecita Así Y después la va uno Probando ¿Verdad? Va viendo a ver Qué tal de sal Y pues si le falta Pues le pone uno más Creo que ahí está bien Se mira demasiada Pero no es demasiada Está bien Perfecto Y ahora sí La tapamos Esperamos Y vamos a comenzar Ya a limpiar los chiles Que se va a utilizar Para esto Pues síganos acompañando Y ahí estamos Pues sí mis amigos Miren ya una vez que ya dejamos Cocer un poco la carne Pues ya casi está Ya casi está No hay que dejarla Que se coza totalmente Para que el chile Agarre bien Ahora sí Vamos a hacer La molida del chile Aquí Aquí está Los chile Aquí van Aquí están Miren Aquí Aquí Ahí estuvo Y ahora van los condimentos Ya saben Aquí están Todos los condimentos Incluidos Y le vamos a poder Aparte de eso Un pedazo de cebolla Más Y así Y aquí Ahí lleva Nada más Pimienta Pimientón Cominos Ajo Y un clavito Y un clavito Y el oregano También para que le dé Buen sabor Todos los Vamos a poner así Junto Ya tenía Agua en mi licuadora Y ahora sí A darle Vamos pues Permítame Se me olvida Algo Algo Se me está pasando Miren No me voy a olvidar Como a mí Miren Aquí tengo El vinagre También Vamos a ponerle El vinagre Ok Miren No va a ser mucho Para que vean Más o menos La cantidad Yo creo que No tengo medida Pero Por aquí Más o menos así Creo por ahí No mucho Es nomás Para que Agarre un buen sabor Ahora sí Vamos pues A darle Porque Esto acá Está Que arde Ahí estuvo Ahí está Nos quedó Perfecta Ya tengo mi Chilito molido Acá ya tengo Mi aceite Porque el chilito Lo vamos a guisar Con un poco de aceite ¿Verdad? Pero antes de eso Miren Le puse A sazonar Unas cebollitas Del aceite Para que Agarre más sabor Nada más me dejo así ¿Verdad? Después Se las voy a retirar Miren Ahí las tengo Y ya el aceitito Ya tiene sabor a cebolla Y va a quedar Mucho mejor Ahí está Y ahora sí Va lo bueno Porque no Ahí está Ya está listo Todo Ahora sí Vámonos Vamos a guisar Esto un poco Miren Y el aceite Ya también está Bien requemado Más que le bajé Para que no nos Salpique Ahí estuvo Y ahora sí Nada más le damos Una movidita Y lo dejamos Por un momento Nada más Para que se Seguise un poquito El chile ¿Verdad? Y recuerden El chile ese Hay que ponérselo A la carne Con buen tiempo ¿Verdad? Para que Para que se fermente Y le entre bien A la carne Y Porque si el chile Se lo pone Al último Pues no va a agarrar Muy bien ¿Ok? Hay que ponerlo Con muy buen tiempo Ahí va Miren Y una vez Que ya está aquí Esto listo Ahora le vamos a agregar Un poquito de sal Al chilito También Para que vaya Agarrando más sabor Y ya después Lo van probando Un poquito A ver Le falta o no Le falta Hay un poquito más Nomás se le ha ponido De a poquita sal Y así Ok Ahora sí Ya está Guisado el chile Ahora sí Vamos a Ponérselo Aquí A la olla Porque ya la olla Está Bien calientota Miren nada más Que barbaridad Ahí está Bueno Creo que ahora Sí ya está Miren ya está hirviendo Y todo Ahora sí Vamos a ponérselo A la olla Miren Listo Miren nada más Cómo nos va a quedar Esto Que no 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 Qué chulada Miren nada más Le falta que se coza La carne todavía Pero está bien Porque para que se Fermente bien la carne Y le entre el colorcito Hasta adentro Hay que dejarlo Buen tiempo Ahora sí También le vamos a poner También le vamos a poner Una de estas Mire Con lo que se me olvida Todo Verdad Pero Esto Le va a dar sabor Mucho más Vamos a agregársela De una vez Toda Para que Ahí quedó Ahí quedó Ahora sí Solamente La tapamos Y ya Esperamos A que hierva Y mientras Vamos a estar preparando Los demás La salsa verde Y lo que se va a necesitar Ahí están Buen racita Gracias Gracias por acompañarnos Y ya saben Suscríbanse Suscríbanse Y regálenos Un like Gracias Y vámonos Pues a darle Bueno mis amigos Mientras se cocina Un poquito más La carne Vamos a poner A cocer Los chiles Ya también Para ir preparando Nuestra salsa Miren Aquí los tengo Y vamos pues a darle Porque ya el agua Ya también la tengo lisa Para Para esto Mire ya está bien caliente El agua también Para poner los tomates Y los chiles Vamos a poner Primero Primeramente Vamos a agregar Este Los chiles Vamos a hacerle bien Picosita Bien 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 De aquella otra Mire Ahí está Esta salsa Solamente se deja Los chiles Se dejan cocinar Solamente por un rato No No Mucho Para que quede Bien verde La salsita Así La dejamos Por unos Cinco minutos Más o menos Y Bueno pues Ahora si Van los tomatillos Está re caliente esto Pero bueno Ahí vamos La cantidad de tomates Y chiles Va a depender De la cantidad De salsa Que quieran hacer ¿Verdad? Ahora si Volvemos a tapar Y esperamos Esperamos Por un ratito Nada más Y ya estuvo Bueno Vamos a ver Si parece Que ya están Los tomates Y los chiles Vamos a ver Como están Ahí está Perfecto A la pura Pura medida ¿Verdad? El colorcito Está perfecto Ahora si Apagamos Dejamos que se enfríen Y a darle Y ahora si Mis amigos Miren Ya vamos a moler El chilito Este verde A ver como nos queda Vamos a agregar Bueno para el chile verde Solamente vamos a agregarle Un pedazo De cebolla Ya tengo agüita Aquí Y vamos a ponerle Un ajo Ok Así de fácil Y sencillo También vamos a agregar Un poquito De cilantro Ahí está Y ahora si Los chiles verdes Por ahí así Ahí su Su fiebre Ahora si A darle Y vamos Vamos Ahí está Ahí quedó Perfecto Quedo Bien verdecita Y bien sabrosa Bien rica Va a quedar Pero para esta birria No, no, no Que barbaridad Ya saben Quedan invitados Todos En primera fila Primer plato Para ustedes Mis amigos Bueno pues ahora si Miren así es como Nos ha quedado Esta deliciosa Salsa verde Para nuestra birria Miren nada más Que chulada Como la ven Miren No, no, no Que barbaridad No Quedo pero De peluche No muy molidota Está Perfectamente Ahí quedó Y solamente Nos Hay que ponerle La sal Y ya se unió Mucha sal Ahí le vamos Probando Una movidita Y ahí está Miren Ahí quedó Ahora si Vamos a continuar Solamente A picar Nuestra verdura Y ya casi Está Vamos por terminar Pues si mis amigos Miren Ahí vamos Ahí le llevamos Ya vamos En lo último Casi La cebollita Ahora si Bien picadita Y ya casi Mientras la carne Y el chilito Ya agarra bien En la carne No, no le acabo La barbaridad Es bueno Dejarla por buen Tiempecito Para que El chilito Se fermente Bien en En la carne Bueno Mientras tanto Vamos a darle Bueno Ahí estuvo Listo Vámonos pues Con lo siguiente Que es El cilantro Es quesito Miren Muy fresco Muy fresco Parece que Por ahí así Ahí está Miren Y ahora Pues solamente Vamos a esperar Vamos a revisar Nuestra carne A ver si ya está lista Y entonces Enseguida Luego Vámonos A servirnos Y por aquí Ya tenemos Nuestra verdura También Y vamos a revisar A ver Cómo va Cómo va La carne Pues si Mis amigos Ahora si Ya llegó La hora De la hora Si Vamos a servirnos Un platillo Vamos a ver Qué tal Nos quedó Creo que Nos quedó De maravilla Ya saben Quedan invitados Vamos pues A darle Vamos a acompañarlo Con un rico Y suculento Arroz Ustedes lo pueden Acompañar Con frijoles De la olla O cualquier otra cosa ¿Verdad? Miren Nos quedó Nos está Deshaciendo Casi esta carne Ahí está Ahí está Qué barbaridad Miren nada más Se deshace Ahí está Miren Y vamos a ponerle Otro pedacito Por aquí Creo que Ahí así Que nos va a quedar Y ahora vamos a ponerle Lo demás Por acá Por ese lado Tengo el El cilantro Tengo el cilantro La cebollita Primero Vamos a ponerle La cebollita Miren Su respectiva Cebolla Ahí así A mí me gusta Suficiente La cebolla ¿Verdad? Yo creo que Va a depender De cada quien Y el cilantro Aquí encima Ahí va quedando Después La acompañamos Con un Un limoncito La salsita Miren Esa salsita Tan picosa Nos quedó Bien de quayotas Miren Bien picosota Ahí va Miren Creo que Con eso Porque está Que pica Y repica Y ahora Vamos a poner Un poquito De consomé Y Creo que Ahí nos va a quedar A la mera Mera medida Por aquí Le buscamos Un lugarcito Al consomé Y creo que Ahí va a estar Miren Creo que Ahí así Miren Mis amigos ¿Cómo la ven? Pues yo creo que Hasta aquí Llegamos Con este video El día de hoy Esperamos que Les haya gustado Sobre todo Pues suscríbanse A nuestro canal Regalen un like Pues vamos a darle Provechito Y quedan Invitados Miren Que riquidura Ahora si Vamos A darle El visto bueno ¿Verdad? Vamos a prepararnos Por lo pronto Un taquito Así Miren Así nada más Que parece que La salsa está Pero Miren Cómo la ven Qué barbaridad Y su respectivo Limoncito Ahí estuvo Miren Vamos a probarlo Y vamos a darle Provechito Miren 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 Gracias.